Techo en mal estado Paredes que se desmoronan Un corredor Testigo de la calidad educativa en muchos municipios del país En esta segunda entrega de Apacilago en Choluteca Encontramos enormes falencias educativas Niños que en una casa particular Corren la suerte de soñar ser profesionales en el futuro Su inocencia la plasman en papel Dibujan, escriben, pintan, cantan y juegan Como novela de ensueño Pero la escena va más allá Ellos son alumnos de educación primaria No poseen una estructura que pueda albergarles No hay mobiliario adecuado ni material didáctico La maestra trabaja con las uñas Con el fin de poder dar el pan del saber a los infantes Porque no tenemos a donde darles clases Porque en la escuela sabe que hay bastantes niños Y no hay cupo pues para ahí Y damos clases en la escuela vieja Pero ya está un poco desmato Creada pues que ya no se puede dar Entonces busqué hasta acá ¿Y la señora le prestó el corredor? Sí, yo vine pues a hablar con ella Le dije, anda, necesito pedirle un favor Que si usted me puede prestar el corredor para dar clases Ella me dijo, sí, no hay problema Bueno, es voluntaria, plaza no hay Y entonces yo fui a hablar con el alcalde Le dije que si me ayudaba Y me dijo que sí, que no había problema Entonces así estamos ¿La alcaldía la parte? Sí, una parte Y lo demás, la departamental los da un poquito Y entonces ahí estamos ¿Cuántos niños tiene por todos? Somos nueve Las madres de familia de Apacilagua Al ver la necesidad No les quedó otra opción Que ceder el corredor de su casa O estar bajo un árbol Expuestos a las lluvias y el sol Porque no hay donde escuchen Reciban la clase de ellos Y miren ahí, todo está cayendo Ustedes por eso ya vienen para acá Los maestros no desconocen las falencias Pero el sistema les obliga a impartir las clases En estas condiciones tan deplorables Falta de mobiliario Daño de infraestructura Falta de material didáctico Y por si fuera poco La cocina está inhabilitada Porque la merienda escolar Es en casa Donde se prepara La escuela Emilio Cubero Está en las mismas situaciones No hay maestro de grado Que puede impartir clases Y demás está decir Que solo asisten dos de tres profesores Ya que uno desapareció Desde mediados de septiembre Del centro educativo Dejando tirados Los grados de responsabilidad Las necesidades son diversas Como ustedes pueden observar Los sanitarios están en mal estado Los niños muchas veces Buscan la manera de hacer al aire libre Cuando salen a Bueno, si no, algunos van para sus casas ¿Verdad? También el agua A veces adolece mucho Que no hay disponibilidad de agua No sé si ustedes observaron La pila ahorita está un poco vacía Los niños están bien retrasados Ellos no Es poco lo que saben Están malas Porque Porque el piso No sirve No sirve El pupitre Están en mal estado Bastante Nos apoyan Tan jiquera Para el otro año Que los ayuden Con un maestro Para los niños de escuela Tengo un niño de sexto grado Que va a salir Quería estudiar Pero si no le han dado clase ¿Cómo va a estudiar? En la escuela Pedro Nufio De la comunidad de La Lomita La situación no es diferente El llamado Es a las autoridades A que se preocupen Por llevar desarrollo Y calidad educativa Julito Esta escuela aquí Para decirle Esta escuela La necesidad de todo Porque hacerla nueva Porque esta escuelita aquí Creo que aproximadamente Porque imagínense Que todavía Mi papá no tenía hijos Cuando hicieron esta escuelita Dice Y ya el mayor de nosotros Tiene 50 años Creo que esta escuela Tiene aproximadamente Unos 70 años De haber hecho Porque es de adobe Y en todo el municipio De Apajilau Y creo que en todo el departamento La única escuela Esta que es de adobe Porque nomás es repellada Y la escuelita Casi está en malas condiciones Los padres de familia Están ansiosos De ser tomados en cuenta El olvido No puede existir Mire, nosotros Vivimos en un mar De problemas O dificultades sociales Para empezar Por el ámbito Educativo Tenemos un centro Tenemos un edificio Educativo En malas condiciones Niños que están en la preparación Para ir a la escuela Los que están en el kinder Pues ellos están recibiendo clases En un corredor de una escuela privada Por no tener Como se llama Un edificio Acondicionado Para recibir sus clases Si no se mira bien Que reciban clases así No es como que sea Un kinder Y por eso nosotros Pedimos que nos ayuden A un kinder Para que ellos estén Bien pues Recibiendo las clases Escuelas abandonadas Mobiliario en mal estado Falta de maestros Falta de infraestructura Es lo que sufre La educación En el municipio De Apacilagua Para Noticias Hable como habla Con cámara de Alejandro Fiello Y en la reacción De María Hilar Tiaga Les informó Julio Maldonado ¡Gracias por ver el video!